De mi tuyo soy la para, grabo todas las vainas raras, hoy me duele la cabeza Grita mi nombre a Dura Dura, la quiero escuchar La Gaini Flow, la famosa Llegó el más loco, el gato relato, yo no tengo hija Y no tengo la mano Que estaba roco loco cuando empecé grabando los videos Ahora me piden fotos y yo con ellos me tripeo Yo soy Maikilio, Aperillo, Caco Loco A mi nadie me apoyaba, pensaban que yo era Aper Youtube, tengo lo vivo, no digas que tú eres duro, yo soy más duro que tú No déjame contar historias como es Unos locos que andaban hasta pie De la familia relato, ya llegó la popi La que habla más que un walkie talkie Aper Youtube, ya te dimos la luz Los locos, los videos, ya tienen su fan club